Lo grueso está hecho, están los detalles últimos y seguramente van a quedar detalles para la mudanza, el después de la mudanza. Pero bueno, esto implica venirse acá, la comodidad para el cuerpo activo, que no tengan que salir delante, ponerse delante de un camión para cambiarse, porque van a tener el espacio adecuado, que van a tener los baños para cuando vengan, tanto de un bravo incendio de pastos en verano o de una fría noche de invierno en un accidente, por ejemplo, Lucas. Y así son un montón de beneficios que esto les va a brindar. Están colocados los 20 tubos, están hormigonados, ¿para qué? Para que resistan el peso de los vehículos y bueno, lleva un tiempo de secado, de fraguado. Siempre falta un poquito menos. Lo que recién decía Juan Carlos, que la parte que nos tocó ahora de este tramo es terminar el entubado para poder hacer el ingreso de los vehículos, que era fundamental por el peso. Y además se va a hacer lo que va a ser un ingreso de... El frente se abre en tres paños de hormigón. Vamos a hacer uno que es el central, que va a ir desde la entrada hasta el ingreso recién hecho. Y a partir de ahí, el reloj va a empezar a correr muy seriamente, porque lo que nos queda en lo que es la obra civil, la parte interna, ya son detalles. Bueno, la otra vez lo habíamos recalcado, lo vuelvo a recalcar, el trabajo de lo que es el hormigonado y lo que es el polo entubado. Tuvimos la colaboración del municipio, que muy amablemente hablamos con Marcela, no tuvo problema, porque eso se venía postergando por distintos motivos, porque las máquinas, como ustedes saben, están trabajando en otro lado. Entonces eso corrió un poquito los tiempos. Ahora ya eso está hecho y lo que queda es, a la misma vez que estamos haciendo esa parte que es exterior, terminar con la colocación de la antena de la sirena y instalar las cosas adentro, pintar es lo único que nos faltaría por eso, después lo demás son detalles. El jefe no pudo venir, está trabajando, pero bueno, él es el que está a cargo de eso, él es el que organiza estas jornadas, donde se ponen de acuerdo, vienen a hacer los detalles, como verás, están lijando, están poniendo masillas en las uñones, están pintando los hilos rasos para poder poner la luz y trabajar de noche, porque los apliquen, o sea, está todo listo, pero no vamos a poner los apliquen del hilos raso hasta que no esté pintado. Y esos son pequeños detalles de los que se están grabando el cuerpo activo, porque tienen muchísimas ganas, muchísimas ganas. En un año en el que pronto todos vamos a querer olvidar, ojalá podamos dar al pueblo algo para recordar siempre, eso es lo que nosotros nos estamos proponiendo ahora, y ojalá que así sea. Terminar el 2020 con una buena. Terminar el 2020 con una notición, una buena, que es lo que creo que nos merecemos, todos.